Todo con Orlando Estimados amigos Sean bienvenidos Es que a esta muchacha le pasan unas grabaciones Y unas cosas esas por el whatsapp Que a mi me da, yo me pongo rojo y todo Soy Orlando Urdaneta Están viendo ustedes el 24 desde el corazón verde de Centroamérica Transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo Las galaxias circunvecinas Los extraterrestres que se reportan a diario Bueno, que les voy a contar Antes de comenzar Una chaqueta que yo traje que se quedó en la oficina Pero ya mi productora Ya mi productora mandó al Mandó al mensajero a buscarla En serio Pero y como va a estar aquí atrás No ve que esté en el aire ¿Cómo va a estar ahí atrás? Antes de comenzar con el análisis del panorama Del panorama mundial Un comentario Dice un refrán Cara seria Rabo rochelero O revoltoso La rochela Que es una palabra que viene De las reuniones que hacían En los montes Los esclavos cuando se escapaban Donde ellos se reunían Se escondían Y acampaban Se llamaban rochelas Cuando se escapaban De sus antiguos amos En tiempo de la colonia Algo que ahora sería imposible Debido a que ahora nos tienen A todos prensados Con el número de cédula O el seguro social Aunque el trae No menciona Este evento Seguramente Por aquello de que Después de la conquista Terminamos peleados Y no quieren hablar Ni de nuestros esclavos Pero a mí A mí con lo de Cerrado Julio Iglesia Y Miguel San A mí se me olvidó Toda esa rabia Y ese rencor Él trae El diccionario De la Real Academia Española Dice que es Bullicio O algazara O lugar frecuentado Por algunos animales El tema es de animales Precisamente porque Como dijo Iván Catrón Hay un lugar muy especial En el infierno Reservado solo Para aquellos que molestan O violan menores Bueno Presidentes Senadores Gobernadores Productores y actores de cine Periodistas Almas todas de gran prestigio Han acabado mostrando De que están hechos Defraudando a todo un país Cuando no a todo el planeta Que los admira O admiraba Claro Ante las palabras de Iván Catrón Su papá se quedó Como si le estuvieran echando La laca en el pelo O como su pelo Después de recibir la laca Aquello era Que no se movía Precisamente Cuando él se ve más bonito Quietecito Y sobre todo Calladito Sin embargo Su llegada a la Florida Sirvió Porque iba a celebrar El día de acción de gracias No pudo evitar Sirvió para que declarara Tenía que abrir la bocota Y allí La puso tipo vaca Más bien tipo elefante Y fue cuando dijo Que él prefería A un sádico Republicano En el Senado Que no a un demócrata Parece ser que hasta Los sádicos Se ofendieron Ahora De cara a serias Y rabo rochelero Está el señor Charlie Rose Un periodista Más serio Que un revólver Y resulta que tiene Más denuncias Que pelos en la cabeza Allá En el tercer mundo De todo esto Que está pasando Que tienen tantas necesidades Tantas vicisitudes Al ver las cifras Astronómicas Que le pagan A los perjudicados Para que se callen Se preguntan ¿Cómo se hará Para ponersele a tiro A uno de esos abusadores? Porque hay países Donde te lo siguen Tocando a diario Pero además Pasas hambre Panamá Se resolvió esta navidad Pero eso sí Empiecen a llevar El carro ahora No hay ¿Le esperaste el 20 de diciembre Para hacerle el chequeo Del año al carro? Ahí los están esperando En la calle 14 Río abajo A 100 metros De vía España Eso es Car Mix De Panamá Mecánica en general Para autos Para 4x4 Cambio de aceite Y filtros Entonación Servicio de escáner Que es el diagnóstico Computarizado Mecánica preventiva Frenos rectificados De disco de frenos Suspensión Tren delantero Detailing Pulimento Revisión y servicio Y mantenimiento Para aire acondicionado Todo lo tiene Car Mix Visítenos Car Mix Calle 14 Río abajo A 100 metros De la vía España El teléfono es 6671 2563 Este 30 de noviembre Jueves Los esperamos Eso es ya La próxima semana El jueves Los esperamos En el restaurante Gaudí Detrás del Supermercado Más por menos Ahí en Santa Ana A las 8 de la noche Pueden reservar ya Por el 40 34 74 38 40 34 74 38 Yo tengo Yo tengo otro teléfono De reserva Pero yo no voy a pelear Con ello ahorita Pero yo juraría Que yo se lo había pasado Porque tenía dos teléfonos En vez de uno Pero yo no voy a pelear Con ello ahorita Yo no voy a pelear Con ello ahorita Yo voy a decir Que yo me equivoqué Pero está el 61547409 61547409 Con el mundo por testigo Se lo voy a volver a pasar Con el mundo por testigo Se lo voy a volver a pasar Delante de ustedes Para ver si mañana Lo ven ustedes en pantalla Se lo voy a volver a poner Con el mundo por testigo ¿Cómo se llama ella? Ajá Aquí la tengo Bueno Ya ven pues Línea de trenes Se disculpa Por adelantarse 20 segundos ¿Qué tal? Los trenes japoneses Son asombrosos Por varias razones Una de las más sorprendentes Es su puntualidad Pero la semana pasada Un tren En la línea Sucuba Express De la empresa Metropolitan Intercity Railway Del área de Tokio Así se llama Railway No cumplió Con su horario La línea Conecta Con la ciudad De Akihabara En Tokio Con Tuzukuba ¿Tú conoces Tuzukuba? ¿Cómo tienes Tuzukuba? En la prefectura De Ibaraki Durante las mañanas Se supone Que hay un tren En dirección norte Que sale de la estación Minami Nagareyama A las 9 y 44 De la mañana Sin embargo Sin embargo El 14 de noviembre Ella se divierte Poniéndome esas vainas Palabras raras Que cree que no las voy a leer El 14 de noviembre Además si la leo mal ¿Quién va a saber lo que estoy leyendo? El 14 de noviembre El tren partió a las 9 y 43 Con 40 segundos Es decir 20 segundos Antes de lo que debería Antes de que terminara el día La gerencia De Tuzukuba Express Emitió una disculpa oficial Publicada en el sitio web De la compañía La declaración dice El 14 de noviembre Aproximadamente a las 9 y 44 am Un tren de la empresa Metropolitan Intercity Railway Company En dirección norte Partió de la estación Minami Nagareyama Aproximadamente 20 segundos Antes de la hora indicada En el cronograma Ofrecemos nuestras sinceras disculpas Por los graves inconvenientes Impuestos a nuestros clientes Atención Hombre atrapa en sus brazos A una mujer Que se lanzó de un noveno piso El hecho ocurrió en Chile Un hombre haitiano Pasaba por un edificio En el barrio La Independencia de Chile Justo en el momento En el que una mujer Se lanzó del noveno piso El hombre Se acababa de bajar de un bus Y fue atraído Por los gritos de personas Alrededor que le gritaban A la mujer que no se tirara Por curiosidad Se acercó al lugar Y según él Tomó su celular Como es la moda Para grabar lo que ocurría Sin embargo Inmediatamente cambió de idea Richard Joseph El hombre que en cuestión Relata que pensó Que no era momento De grabar Sino de pensar Como ayudar a la señora Decidió tratar De amortiguar el golpe Y detalló Que no pensó En salvarla Sino en la lógica De que si algo La amortiguaba Antes de que llegara Al piso Su cabeza No chocaría Completamente Fue entonces Cuando Richard Calculó En qué posición Debía colocarse Tiró sus brazos Se concentró Sin cerrar los ojos Porque si no No puede seguir leyendo Se concentró Con un solo ojo ¿Para dónde me fui? Se concentró Porque sabía Que era pesada Y cuando llegó A sus brazos El golpe La fuerza De la caída Le dobló El cuerpo Completamente Y ambos Cayeron al piso Un momento Después llegó La policía Y la víctima Fue trasladada Al hospital San José Richard por su parte Sufrió una lesión En su rodilla Y anda con una Bota ortopédica Pero contó Que se siente feliz De haber salvado A la mujer Bueno Menos mal Que la mujer Era una persona Decente Porque si no Lo hubiera acusado De que la estaba Tirando para arriba Un hombre Pierde la vista Tras un orgasmo Perro Un hombre De Londres Perdió temporalmente La vista Luego de haber Practicado Relaciones sexuales Vigorosas El sujeto De 29 años De edad Acudió al hospital Luego de que notara Que no podía ver bien Con su ojo Con su ojo izquierdo Tras haber pasado Una noche Activa Con su pareja Activa 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 Con su pareja Los doctores Examinaron El ojo del hombre Y descubrieron Que tenía Una hemorragia interna Causada por La subida De la presión arterial En su organismo Durante El orgasmo La presión arterial Del cuerpo Tanto del hombre Como de la mujer Aumenta drásticamente Y puede provocar La ruptura De vasos sanguíneos Débiles Como los de los ojos Algunos hombres Acostumbran Aguantar la respiración Al momento En el que se presente El orgasmo Para evitar Eyacular Pero esta práctica Solo aumenta El riesgo De sufrir Este tipo De accidentes Por fortuna Para el sujeto Y para todos Los hombres Los efectos De estos accidentes Son temporales A ella también Le revisaron El ojo Y lo tenía Perfectamente Sábado 2 de diciembre En Catarsis En Florida Ahí los estamos Esperando Reserven ya Por el 443 10 09 O entren A www.teatrotrail.com Ya regresamos Bueno amigos Vamos a hablar ahora De Parades Car Rental Que por fin Logré poner Las redes De Parades Car Rental En En el Aviso Así que ahí las tienen Para que ustedes vean Que cuando quieran Hacer la contratación Tienen el Whatsapp Especialmente Los que están afuera Tienen el Prefijo 506 8390 5959 8390 5959 O el Facebook Arroba Parades Car Rental CR El email Info Arroba Parades Car Rental Punto com La web www.paradescarrental.com Y el teléfono Si están aquí En el país 506 2430 6430 Costa Rica Te espera A bordo De un vehículo De Parades Car Rental Bueno Vamos a continuar Y la nota Que nos llega ahora Es Sobre un hombre Que golpea A su pareja Por cada like Que recibe esta En las redes sociales Los celos Llevaron a un hombre A los extremos Paranoico Porque su mujer Ella estaba decidida A cambiar su vida Debido a los fuertes Golpes Adolfina Fue sometida A una cirugía En el rostro Los padres De la joven Ya habían denunciado Los malos tratos Pero las autoridades No habían hecho nada Así que el hombre Siguió golpeándola Por cada like Y entonces fue Cuando para ella Se creó La Opción En Facebook No like Entonces cuando apareció Un no like Ella tenía derecho A golpearlo a él Pero ella no lo golpeaba Porque ella era Una buena mujer Pasaron los años Es mentira No me hagan caso Porque me creen Todo lo que le digo La Marina de Estados Unidos Se disculpa Después de que uno De sus pilotos Dibujara Un pene en el cielo Es Una locomotora No Es una bala No Es un avión No Es un Pene Los habitantes Oh my god De ¿Qué tal? De Okanogan County En el estado Washington Se levantaron Con el sorprendente Espectáculo De un enorme Pene flotando En el cielo El dibujo Habilmente realizado Con un caza Militar Como único Pincel No ha gustado Mucho Al alto Mando de la Marina De Estados Unidos Que calificó El viernes Como Inaceptable El humor Infantil De uno De sus pilotos Los residentes De Okanogan Vieron Con Estupor El jueves Que uno De los aviones De combate De la base Aérea Vecina Comenzara A dibujar Una trayectoria Inusual En el cielo De esa Pequeña Localidad Una madre Se quejó Ante las cámaras De un canal De televisión Local Y solicitó Explicaciones A las autoridades Militares Esta maniobra No tiene ningún Valor de entrenamiento Afirmó la fuerza Aérea Estadounidense En un comunicado Depende Porque si se lo Estás pintando Al presidente Norcoreano Vale la pena Advirtiendo Que la tripulación Deberá rendir cuentas Por ese acto De irresponsabilidad E inmadurez Y se lo hicieron Borrar Y lo que Lo que le borraron Cuando lo borraron Todo el borrón Quedó abajo Entonces parecía Que era una mano Con un solo dedo Afuera A grandes males Grandes remedios Así que la máxima Es que le demos Remedio a los males Riendonos Y disfrutando Muchísimo Disfrutando Este jueves A las 8 Este jueves 30 Dije A las 8 En el restaurante Gaudí Ahí detrás Del supermercado Más por menos En Santana Y después Estamos El 2 De diciembre Vamos a estar En la sala Catarsis De Miami Ahí en la calle 8 A la sala Al lado del teatro Trail Y después Vamos a estar El 8 En el Boca Black Box De Boca Ratón Para presentar El 8 de diciembre Dije el 8 Dije el 2 Dije el 8 Que fue lo que no dije Y que en Boca Black Box Compras por www.bocablackbox.com Y el que no vaya No quiere a su mamá La mamá Muy importante La madre Es una cosa muy importante ¿Ah? Las hallacas Las mejores hallacas Son las de mi mamá Esa es una frase Que se oye decir siempre Y el bollo también Pero pocos lo confieran Ah Tú decías que me faltaba El cliente de las hallacas Llamen a Derris Al 7106 3234 ¿Qué pasó? No es 71 06 3234 Llamen a Derris Díganle Orlando dice que Tiene que hacer hallacas Orlando dice que Tiene que hacer Orlando dice que Tiene que hacer pan de jabón Ay No se imaginan Lo ricos Que son Gracias amigos Gracias de verdad Por habernos permitido Hacerlos felices Durante este rato El día de su fe Me los cuida Acompañen mucho Y aquí nos volvemos a ver En la próxima emisión De CB24 CB24 El canal centroamericano de noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda las tarifas Más económicas A la hora de alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer USEN La universidad De ciencias empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana CarMix En Panamá Para un acertado diagnóstico Y el cuidado intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A cien metros De vía España Presentó Todo con Orlando